Gracias, señor presidente. Me sumo también a las palabras de mi grupo parlamentario y el resto de los grupos para felicitar, dar la enhorabuena a nuestra nueva compañera María Dolores Gómez. Bienvenida. Buenos días, señorías. Hoy quiero que atiendan con mucha atención porque he venido a refrescar sus escaños. Hoy les voy a hablar de las escañizadas del mar menor y de la manga del mar menor. Así que presten ustedes mucha atención porque merece desde luego la pena. Hoy vengo a hablarles de una oportunidad, la oportunidad que ofrece recuperar una de las señas de identidad del mar menor para el uso, el disfrute y la admiración de cuantos pudieran tener la oportunidad de encontrarse en un lugar único en el mar menor y en el mar mediterráneo. Por si no tienen muy claro qué es una escañizada, les diré que es un arte de pesca tradicional que empezaron a explotar los árabes y consiste en formar laberintos circulares en los que entran los peces pero no pueden salir. Esos laberintos se constituyen por cañas clavadas en el lecho marino, además de redes. De este modo se pueden capturar sobre todo en estas escañizadas del mar menor, doradas, mujol, lubinas, salmonetes, chirretes, lenguados, magres y langostinos, los famosos langostinos del mar menor que además ahora están de temporada. Estas son las especies más preciadas del mar menor. Aparte de refrescarles, ya se les va haciendo la boca agua, dado la hora que es. Este arte de pesca es único en el mediterráneo y puede observarse solo en la escañizada de la torre, que es la última de las cinco que existían en el mar menor. Por esto, desde luego, tiene un valor etnográfico y cultural único. En el año 1997, la Dirección General de Costas, por delegación de la excelentísima señora ministra, resolvió otorgar la concesión para la recuperación y explotación pesquera tradicional de las escañizadas del mar menor y se restauró la escañizada de la torre, que hoy sigue desarrollando este arte de pesca tradicional en el único paso natural de agua, y esto es importante, en el único paso natural de agua entre el mar mediterráneo y el mar menor que existe en la laguna. Sin embargo, la escañizada del Ventorrillo sigue estando hoy en un estado lamentable de conservación. Desde que en los años ochenta se dejara de explotar, no se ha realizado ninguna actuación para su conservación y eso ha propiciado la pérdida de la calidad paisajística de la zona. En el libro del catedrático Jiménez de Gregorio, el municipio de San Javier en la historia del mar menor, publicado en 1984, podemos leer historias de estas escañizadas, instrucciones piratas, verberiscas, arrendamientos, rehabilitaciones y transformaciones que han ido sufriendo las escañizadas desde 1526. Y es que en ese año ya existía la escañizada de la torre, que sirvió como torre de defensa contra los piratas. La primera reparación de esa torre data del año 1564, a los 55 años de su construcción, ya que la fachada presentaba un deterioro importante, con lo cual ya se rehabilitaba la escañizada hace 450 años, con lo cual este diputado y este grupo parlamentario no han inventado absolutamente nada. Hoy la escañizada del Ventorrillo es un recurso olvidado y, si me permiten, despreciado. Una instalación olvidada de aspecto ruinoso, que tiene mucho que decir después de tantos años de historia. La gestión de este centro de interpretación que les proponemos podría ser un apoyo a la gestión del parque regional, ayudando a las actuaciones de vigilancia de la zona para disminuir la actividad incontrolada en el parque. Se podrían llevar a cabo proyectos de investigación biológica de la zona, de los procesos migratorios de las principales especies de interés pesquero del mar menor, proporcionando conocimientos para la gestión de la pesca en la laguna. Tenemos la oportunidad –y repito oportunidad– de poner en valor algo único que duerme a la espera de que alguien quiera despertarlo para que empiece a ser útil otra vez a la sociedad. Ese edificio puede ser un reclamo para los amantes de la naturaleza. Está ahí y, como decía antes, no es ningún invento. Solo hay que contar desde allí, desde allí, lo que allí pasó y lo que está pasando. ¿Y qué pasó allí? Pues que durante cientos de años fue un arte de pesca que dio de comer a muchas familias de la ribera del mar menor, que por allí pasaban los peces más preciados del mar menor y siguen pasando, que se secaba la famosa también hueva de mujor, que sufrieron grandes temporales que las devastaron, que sufrieron el saqueo de los berberiscos y que, a la misma vez que sucedía todo esto, era una zona única en cuanto a la flora y la fauna que conformaba el espacio. Rosados flamencos, señora Avellán, también chorlitejos patinegros, cigüeñuelas, zarapitos y, por supuesto, señora Avellán, la famosa polla de agua, esa gallina característica que es la envidia de otros humedales y que usted me apuntaba en otra moción. En este lugar se puede contemplar un panorama cargado de vida y de otras civilizaciones que concurrieron en estas aguas. La encañizada del Ventorrillo solo es accesible, y esto es muy importante, solo es accesible por barca, lo que aumenta más su atractivo. Y huimos también de esa percepción que pudiera tener alguien interesada, quizás, de que aquello se masificaría. El Ventorrillo, como decía, solo es accesible por barca. Eso es que, además, creo que aumenta mucho más su atractivo. Tenemos experiencias cercanas de visitas a, por ejemplo, explotaciones mineras, que en otro tiempo fueron explotadas para extraer minerales y hoy son un reclamo para todo aquel que quiere descubrir cómo se trabajaba en las minas y qué tipo de geología aportaba esa zona en concreto. Hoy hablamos de una antigua explotación pesquera. Con facilidad, imagino, grupos de personas que, previa reserva con el centro de interpretación, puedan asistir a las encañizadas en una barca, ya que es el único modo de llegar. Y que, una vez allí, tengan maquetas de los sistemas de pesca tradicionales y alguien les explique dónde están y qué historia tiene ese lugar. Podrían ver in situ el sistema de encañizadas y divisar desde allí, desde el gran mirador existente en la edificación, todo el Mar Menor, así como el resto del parque regional. Sin duda, les pinto una estampa idílica que ya existe y que está esperando a que alguien la ponga en valor. Esto representaría un atractivo más para el Mar Menor y para toda la región de Murcia. Sin duda, quiero que les quede claro que muestro mi entusiasmo con esta zona, pero no es cosa solo de mi entusiasmo. En el plan de ordenación de recursos naturales del Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, podemos leer que las encañizadas son el único punto del Mar Menor que, de forma natural, se abre a la entrada del Mediterráneo y se considera esencial para el funcionamiento de la laguna. Esto es clave para hablar de esa recuperación del sistema de encañizadas. Seguro que sus señorías comparten con mi grupo que podríamos hablar de una parte de la manga, donde se han potenciado los aspectos ambientales de una zona con alto valor paisajístico. La imagen de la manga ha tenido una proyección del turismo de sol y playa, además de los deportes náuticos asociados a este tipo de turismo. Pero el aspecto ambiental y paisajístico no está lo suficientemente valorado y, como se ha expuesto anteriormente, es una de las zonas medioambientalmente hablando más importantes de la región. El proyecto fomentaría el ecoturismo y el respeto por el entorno, sin duda. Creo que esta iniciativa puede ser compartida con todos. Les pido que se sumen a un proyecto que solo pueda aportar una mayor concienciación ambiental y una proyección aún mayor de este parque regional que nos ha regalado la naturaleza a todos y cada uno de los murcianos. Quiero reivindicar hoy aquí las encañizadas como un icono cultural y ambiental del Mar Menor y de la región de Murcia. Queremos que se ponga en valor y que, de una manera ordenada y escrupulosamente respetuosa con el medio natural, sean auténticos transmisores de los valores culturales y ambientales de ese extraordinario rincón. También, antes de concluir y leerles ya la parte resolutiva de la moción, quería que, en el posterior debate de los grupos, no se incida en que esto puede ser costoso. Quiero recordar también que la encañizada de la torre fue una concesión donde los concesionarios arreglaron las escañizadas, el sistema y la edificación que hay ahí y la han explotado hasta ahora sin coste alguno para la Administración. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular trae para su debate y aprobación la siguiente moción. La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno de la región de Murcia a que proceda a iniciar los estudios previos y las gestiones correspondientes para recuperar la encañizada del Ventorrillo, creando un centro de interpretación paisajística y cultural para el fomento de actividades relacionadas con el ecoturismo e investigación ambiental de los valores naturales del espacio protegido, de conformidad con las posibilidades establecidas en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. Muchas gracias. Gracias. Al final de este momento, el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Avellano.